Otra vez, las varetas con punto alto, una, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora volvemos a repetir, hasta acá llegamos a un motivo, ahora estamos haciendo el segundo motivo. ¿Qué es lo que nos toca ahora? Hacer tres cadenas, una, dos, tres y unir a la mitad de la conchita, pero esta vez con un punto bajo o medio punto. Así, volvemos a tejer otras tres cadenas más y comenzamos a hacer las cinco varetas y así van repitiendo todas las hileras. Acá ya terminé este motivo y vamos a unir acá a los puntos varetas. Esta primera con la segunda van repitiendo hasta tener nueve hileras. Nueve hileras se usan para el gorro de adulto y para el gorro de la niña solamente siete. Lo que les quería indicar es que ustedes, por ejemplo, hacen las cinco varetas y la conchita la tienen que hacer acá, en el medio punto que en la hilera anterior pusimos encima de la otra conchita. Entonces, acá, en este medio punto, donde van a hacer las cinco varetas que con eso forman la conchita. Y así van haciendo toda la hilera. Una vez que forman la conchita, ya vuelven a hacer las cinco varetas. Dos, cuatro y cinco. Inmediatamente, después de terminar la conchita, comienzan a hacer ya las cinco varetas. Una muestra, entonces yo ya vamos a comenzar a hacer las disminuciones. Acuérdense que son nueve hileras para la boina de adulto y siete para la de niña. Ahora, ¿cómo hacemos? Las disminuciones son así. Tenemos que hacer, en vez de estas cinco varetas, tenemos que hacer solamente tres. Esta es la hilera que tenemos que hacer cadenas y no hacemos conchita. Para lograr hacer tres varetas, nos deslizamos. Acá tendríamos que comenzar, pero nos deslizamos a la cadena del costado. Entonces, ahí ya recién comenzamos a hacer las tres cadenas. Luego, acá la segunda y la tercera. Ahora, en este caso, ya tenemos las tres, ya no hacemos acá, sino solamente ya vamos a irnos de frente a la conchita, pero solamente con dos cadenas, ya no con las tres que hacíamos en las hileras anteriores. Entonces, acá hacemos, en la mitad de la conchita, hacemos el medio punto y volvemos a hacer dos cadenas. Ahora, nos toca hacer de nuevo ya solamente las tres varetas. Entonces, ya no ponemos acá, sino en esta cadena. Y así van disminuyendo en toda la hilera. Terminé la primera hilera de las disminuciones y ahora me toca hacer la segunda. ¿Qué hacemos? Igualito, las tres varetas. Las hacemos igual y ahora vamos a... Hacemos la conchita acá. Pero ya no la hacemos de cinco varetas, sino solamente de tres. Entonces, así vamos a ir disminuyendo, ¿no? Ya, una, dos y tres. Volvemos de nuevo a la zona de varetas, que hacemos tres varetas. Y así van repitiendo toda la hilera. Terminé la segunda hilera de disminuciones, ahora vamos a hacer la tercera. Hacemos igual las tres varetas. Ya, y ahora la que nos toca hacer la cadenita. Pero acá solo hacemos una. Una cadenita y enganchamos en la mitad de la conchita, ¿ven? Después hacemos otra cadenita y acá comenzamos a hacer las tres varetas. Una, dos y tres, ¿ven? Y así van haciendo toda la hilera. Ya estamos comenzando la cuarta hilera de la disminución. Lo que tenemos que hacer ahora, en vez de ser tres varetas, vamos a tener que hacer dos. Entonces, para poder hacer, me deslizo, pero ya no en la cadena, sino entre vareta y vareta de la hilera anterior. Me deslizo. Entonces, hago las tres cadenas para la primera vareta. Hago, ¿ven? Ya no voy a enganchar en la cadena, sino entre las varetas de la hilera anterior. Ya, ahí están las dos. Y ahora nos toca hacer la conchita. Pero la conchita solamente ahora la vamos a hacer de dos, de dos varetas. Igual, la tenemos que poner en el medio punto que hemos hecho en la hilera anterior. Entonces, hacemos solo la conchita de dos varetas. Y así vamos obteniendo la disminución. ¿Ven? Entonces, ahora, ¿qué toca? Toca ahora de nuevo hacer las dos varetas. Entonces, ya nos metemos entre en el aire, como se dice, ¿no? Entre las dos varetas anteriores. ¿Ven? Acá. Hacemos una. Y hacemos dos. Y así van ustedes haciendo toda la hilera y logrando la disminución para el gorro. Vamos a comenzar la quinta hilera de la disminución. ¿Qué hacemos? Solo tenemos que terminar, tenemos que hacer una vareta. Nos deslizamos hasta el centro de las dos varetas de la hilera anterior y la hacemos. O sea, uno, dos, tres. Ahí está la vareta. Y luego tejemos solamente una cadena y nos ponemos en el centro de la conchita de la hilera anterior. ¿Ven? Acá. Y hacemos el medio punto. Luego, volvemos a tejer solamente una cadena y comenzamos a hacer la vareta. ¿Qué tenemos que ponerla dentro de las dos varetas anteriores? Entonces, así hacemos una. Terminando la quinta hilera. Ya hemos tejido una cadena. Entonces, tenemos que engancharla a la primera vareta. Que como son tres puntos, entonces ustedes cuentan. Uno, dos, tres. Dejan este de separación. Y en el tercer punto es donde lo unen con el punto deslizado. ¿Ven? Así. El punto deslizado. Y ahora ya terminó la quinta hilera. Vamos a comenzar a hacer la sexta hilera de las disminuciones. Que van a hacer todo a base de puntos bajos. Entonces, ahora comenzamos. Como es punto bajo, solo ponemos dos cadenas. Más una de separación. Y la otra. ¿Dónde vamos a enganchar estas puntos bajos? Solamente encima de las varetas de la hilera anterior. Ya no encima del medio punto que tiene la conchita. Entonces, hacemos acá punto bajo encima de la vareta. ¿Ven? Y otra vez. Una cadena de separación. Y buscamos la siguiente vareta que es esta. Esta, no. Porque esta está encima de la conchita. Entonces, acá está la vareta. Y ahí ya hacemos el punto bajo. Y así van haciendo toda la hilera. Ya he terminado la sexta hilera. Y me han quedado cuatro medios puntos. Porque yo he puesto cuarenta cadenas para inicio. Pero ustedes, porque esta es una muestra pequeña. Pero ustedes, en la muestra original para niña, les tiene que quedar siete medios puntos. Y en la muestra grande, le tiene que quedar ocho. Y además, acá no puedo yo ya explicarles la séptima hilera. Entonces, por eso les voy a explicar en una muestra abierta para que ustedes lo entiendan mejor. Ya, acuérdense que esto es una muestra. Se supone que esto está cerrado. Entonces, yo acá en esta muestra tengo ocho medios puntos. Como si fuera la de adulto. Y si ustedes son para niñas, son siete. ¿Qué es lo que nos toca hacer en esta séptima hilera? Comenzamos con dos cadenas. Porque vamos a hacer solo medio punto. Entonces, nos tocaría ya hacer la siguiente en esta. En este medio punto. Pues no, no lo dejamos y pasamos al segundo medio punto. Y hacemos un medio punto también. Acá. Hacemos el medio punto. Y igual. El otro. Tenemos que dejar este que tocaría. Entonces, nos pasamos a este. Hacemos otro. El tercer medio punto. Y ahora, ¿qué nos tocaría de nuevo? Volver a saltear este de acá y enganchar en este. Entonces, ¿qué nos quedaría ya? Solamente cuatro medios puntos. En esta, en esta, esta es la boina para niña. Ya me hice la séptima hilera. Entonces, también me quedan las cuatro medios puntos. Lo único que hago es enganchar a donde he comenzado. Y jalamos y deslizamos. Y ahora ya se corta el hilo. Se corta el hilo y queda la boina terminada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!